Oye amigo, es que yo al principio tenía mis dudas del numerólogo, yo decía, bueno, pues si es amigo de antes, pero a mí qué, ¿no? Pero, o sea, amores son acciones, no buenas razones. No buenas razones, claro, ¿no? Y hay mucha historia detrás, ¿eh? Mala información por ahí, ya luego platicaremos. Y la verdad de las cosas es que con hechos has sustentado lo que haces y lo que eres, y por eso tanta gente te busca, numerólogo. Claro, es que es muy fácil atacar, criticar, decir que somos pesimistas, que sembramos miedo, pero yo le digo a todas esas personas que están atentas, porque a final de cuentas están atentas a lo que dices tú, a lo que digo yo, pues que se muevan, que hagan algo. Muévanse, como yo me moví. No puedo hablar de los demás, pero yo también era una de las personas que estaba en una zona de confort hasta que descubrí que podía colaborar y entonces me moví. No me quedé detrás criticando, aventando hate, aventando odio, me moví. Así que señores, si ustedes quieren sembrar amor, fe, esperanza, no critiquen, no ataquen, muévanse. Y lo acabas de decir, obras son amores, no buenas razones, necesitamos hechos. Así que levántense de ese sillón en donde están atacando y busquen medios y demuestren la capacidad que tienen. Si la tienen, seguramente los veremos en lugares como este. Oye, querido numerólogo, gracias. Dime una cosa, ¿qué hacías antes de ser numerólogo? ¿Por qué no naciste siendo numerólogo, no? No, claro, no. Yo antes de ser numerólogo, yo hice muchas cosas, muchísimas, no tendría mucho que platicar, pero tengo una carrera de una formación como administrador industrial en el Politécnico. Tengo participaciones como en conferencias internacionales de administración también. Trabajé en finanzas cuando estaba en la administración de Felipe Calderón. Estuve en Petróleos Mexicanos, donde coincidí con mucha gente. Me supongo. Con mucha gente que algún día lo contaré. Que estaban ahí, precisamente, familiares de Felipe Calderón. Ok. Y bueno, son cosas de la vida, ¿no? Y el espectáculo siempre se metía ahí, indirectamente. Estaba yo colaborando en la coordinación asesora de programas socioculturales de Petróleos Mexicanos, que ya no existe, gracias a una personita que también anduvo por ahí, familiar de Felipe Calderón. Uy, que la... Entonces, que hizo mucho bullying y que bueno, ya después platicaremos de eso si se da la oportunidad. Oye, y la numerología, ¿cómo llega a tu vida, Alejandro y Fernando? ¿Cómo llega a mi vida? Pues nunca me interesaron los números. Yo era muy malo para las matemáticas, las detestaba. Y una vez dije, bueno, si las matemáticas resuelven problemas en general, ¿por qué no resuelven los problemas de vida? Si todos tenemos una fecha de nacimiento. Entonces, para todos los exámenes, problemas, prácticas, tareas, ponía mi fecha de nacimiento. Y entonces construía parábolas, resolvía problemas de geometría analítica, de álgebra lineal, de cálculo diferencial, de investigación de operaciones, que son una verdadera pesadilla y que yo admiro a quien realmente se dedica porque sí, resuelven problemas. Yo decidí resolver mis problemas de vida y con base en todos esos conocimientos, yo me salía de las clases de álgebra, yo me salía de las clases de todo eso porque no me gustaba. Y a final de cuentas, pues siempre pasaba a las materias en extraordinarios, porque me aprendía las fórmulas y dije, ¿por qué no diseñar? Fíjate, y espero que alguien lo retome, ¿por qué no diseñar una fórmula que resuelva no los problemas de factorías, no los problemas de economía, los problemas de vida? A final de cuentas, todos somos números. Entonces, sigo trabajando en esa fórmula y espero que vengan personas que tomen este interés, porque las matemáticas no solo resuelven problemas empresariales o económicos, sino también problemas de vida. Perfecto. Oye, amigo, oye, ¿sabes qué? Perdón, dejé mi reconocimiento en mi carro, súbelo, por favor. Sí, está la amable Anita. Estaba aquí el numerólogo, aquí hay un pizarrón y la noche de ayer cuando llegué de esta entrega de premios me puse a ver las noticias y vi que Fox News alrededor de la una de la mañana estaba dando ya como ganador con más de 270 distritos electorales al republicano Donald Trump e incluso lo subí en mi cuenta de X. Fox News en este momento está dando ya como ganador a Donald Trump. Estuve verificando Milenio, Excelsior, Fórmula, con problemas con más reservados, Univision, Telemundo, que estaban en vivo a través de las redes sociales. Más reservados, Univision fue el primero en decir Fox News acaba de dar esto, pero ya pasada las 2, 3 de la mañana fue mucho más sólido el hecho y la realidad que Donald Trump no ganó. Arrasó, arrasó el día de ayer en las elecciones en Estados Unidos y cuando oye las transmisiones y te das cuenta todos los estados y lo grande que es Estados Unidos y los millones de votantes que hay y el poder que tiene Estados Unidos, te das cuenta que fue una gran elección el día de ayer y una enorme responsabilidad que tiene Trump en sus manos y en sus espaldas de llevar a buen puerto a 300 millones de seres humanos que son norteamericanos. Así es Gustavo y bueno, antes de comenzar con esto, te recuerdas que hemos platicado o habíamos platicado de quién ganaba, sucedieron dos situaciones aquí. Una, cuando fue el atentado a la estrella de Jenny Rivera, ¿te acuerdas y Selena? Claro. Que te dije, eso es una cuestión que va a simbrar a la comunidad latina Sí. Y es un riesgo y tú me preguntaste, ¿gana Donald Trump? Y yo te dije, hay un 80%. Eso fue en junio, julio. Así es. Y los incendios y las explosiones en el sol nos van a decir que él va a ganar y es casi seguro. Luego también tuvimos una conversación en la que les comenté que los colores del año eran colores de fuego. Rojo, amarillo y naranja. Y que Donald estaba regido por el sol y por el fuego. Y que el partido republicano era rojo. Y que íbamos a ver vestirse de rojo todo esto. Entonces, no sé si podríamos pasar rápidamente ese video para constatar lo que se dijo en el mes... No, 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 no lo tengo, no lo tengo, pero lo buscamos mientras. Lo que se dijo en el mes de junio, es el primero. Lo que se dijo en el mes de junio, finales de junio, principios de julio. Y es que a veces queremos que nos digan fecha. Casi, casi a veces nos exigen que digamos por cuánta es la diferencia. Eso no es posible. Yo hasta el momento no conozco a nadie que te diga casi, casi va a ser este día, en este minuto, la diferencia va a ser de tanto. Creo que es imposible, ¿no? Entonces, pero las referencias que hemos dado aquí son prácticamente evidentes. Y si nos da tiempo, como lo vamos a ver en cuestiones del espectáculo. Entonces, no sé si tengan ya por ahí el... Ahorita, un momento. Ok, bueno. Mientras vamos a analizar los números de Donald Trump. A ver, aguántame, chaparrito. Ya lo tengo. A ver, suéltalo. Ahora se va a poner todavía más difícil la situación. Recordemos... A mí me preocupó mucho eso que dijiste de los migrantes. Sí, de la comunidad. De la comunidad de los migrantes, de los mexicanos en Estados Unidos. Y creo que Donald Trump, al parecer, va muy aventajado sobre Joe Biden, ¿no? Mucho. Y vuelvo. No se tome, pero nosotros debemos de aprender a interpretar algunas cosas. Entonces, de verdad que este hecho sí puede ser un mal presagio, digo, para ambos. Para la familia, para las familias del espectáculo y la situación, pues, con todos los que están allá. Entonces, sí, va a ser una cuestión difícil. Digo, esperemos equivocarnos, esperemos que no sea así. Pero sí es algo lamentable. Y yo cuando lo vi, me remití inmediatamente a esa situación. Entonces, pues, ya veremos qué pasa tanto con la familia como con las personas que se encuentran viviendo. Por allá, esperemos que todo sea para bien, claro. Oye, te dice Jade Hayek, Gus, por favor, que me reagende Alejandro Fernando, que la reagendes. En eso estamos, en eso estamos. Sí, un poquito de paciencia y gracias a todos los que han tenido. Hay un ritual para aumentar las ventas, por favor. Ahorita vamos con esos rituales, pero ¿va a ganar Donald Trump? Pues, mira, la verdad es que lo que ha pasado con la estrella y el apoyo que están mostrando. Y creo que aquí habíamos dicho que venía con mucha fuerza a pesar de todos los obstáculos que le estaban poniendo. Y pues, tú sabes que cuando se trata de dominar más a alguien, es cuando más, pues, todavía en lugar de controlarlo, lo enalteces. Entonces, hay una probabilidad muy grande. Por eso el riesgo. Por eso todo. Y otra cosa, otra señal que vamos a tener es también columnas de humo. Precisamente puede ser en Nueva York, puede ser en California, en ciudades emblemáticas de Estados Unidos. Si hay algún incendio o alguna explosión, veamos que ya están sucediendo con los volcanes. Entonces, en estos meses o en estas semanas puede haber incendios considerables. Pero es California, la ciudad de Los Ángeles, que son emblemas de este país. Si eso ocurriese, entonces sí estamos hablando de que probablemente ocurra. Si ya llevamos un 80% de probabilidad de que sí, pues, estas serían las señales de que estamos hablando de una, pues, de que lo podemos casi asegurar. Amigo, tengo comentarios de la gente que... Oye, qué impresión, porque esto fue en junio de este año. Pero el 9 de julio, vamos a recordar lo que aquí, en esta mesa, dijo el numerólogo Alejandro Fernando. Suéltalo. Entonces, hemos dicho también que los colores que dominan este año son los colores rojo, amarillo y naranja. Y lo hemos visto tanto en las finales de fútbol como en cuestiones políticas. El partido republicano me parece que es de color rojo. Entonces, el partido en el que está Donald Trump es de color rojo. Cuidado, son los colores que dominan el año. Y él corre peligro, sí. Pero esto, no hay lugar a dudas que lo vino a poner y a enaltecer mucho más. Justamente ese viernes dijimos, la comunidad de los migrantes, nuestros paisanos allá, viene un tiempo difícil para ellos. Esa es una señal de una cuestión política difícil. Y esto, pues, no nos deja lugar a dudas de que es una situación política tremenda. Vamos a tener unas elecciones cerradísimas, envueltas en medio de catástrofes naturales, envueltas en medio de estos apagones tecnológicos, envueltas en medio de estos atentados. Y por eso les digo. Cuatro, hace cuatro meses lo dijo. Hace cuatro meses lo dijo. Nadie lo podía saber. Los colores del mes. Más que los números. Rojo, amarillo, naranja, el fuego y el sol. Y entonces dijimos partido republicano. Y muchos dirán, pero es que no dijo Donald Trump se corona. Bueno, estamos diciendo partido republicano. Entonces, habrá quien lo interprete, habrá quien no. Pero efectivamente, ¿por qué digo que es una cuestión un poco difícil? Difícil. Más no mala, pésima, terrible. No. Dijimos difícil. Que nadie altere las palabras. Entonces, sí. Porque las reformas que tiene son un poco engañosas. Cuidado. Es una persona que estamos viendo que está marcada por los dieces y por los onces. Ok. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno porque ¿dónde nos dimos cuenta que estaba marcado por el sol, por el fuego y por el rojo y por las explosiones solares? En los dieces y en los dieces y en los onces. Es una persona que está convencido. Yo no sé si esto sea bueno o sea malo. Repito, no lo sé, pero está convencido de ser. ¿Se acuerdan que antes la realeza se elegía porque Dios o ellos decían que Dios mismo los había impuesto? Los había elegido. Eso lo sabemos desde la Edad Media, desde los carolingios, los merovingios y todos ellos decían que Dios mismo los colocaba en el poder. Donald Trump está convencido de que está amparado, protegido, respaldado y elegido por la propia divinidad. Y cuando tú estás convencido de eso, cuidado, porque muy difícilmente te tiran. Interpretamos los atentados, interpretamos que estos lo iban en el tercer, interpretamos que iba a ser el color dominante y tendría el triunfo. Ahora, este año 9 es explosión total. Estamos en medio de un BRICS, de una Unión Europea y México tendrá que decidir con quién se va, con quién se une y a quién le apuesta. Lamentablemente, ni el BRICS ni mucho menos Estados Unidos son una buena opción. Pero tendremos que ver eso. Habíamos hablado aquí del amero, de una nueva moneda en la que América se integraba a Europa de una forma distinta. Y está sucediendo con el BRICS. Entonces, nuestra presidenta tendrá que elegir muy bien con qué bando se va. A partir de Donald Trump, el mundo se divide en dos bandos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? El BRICS y la Unión Europea. Aquí interpretamos guerras civiles, el levantamiento de diferentes estados y la posible intervención negativa de los Estados Unidos. Cuidado. Tal vez Donald Trump tuvo una muy buena administración para muchos en cuestión económica. No lo vamos a cuestionar aquí. Pero él va a buscar, y está muy bien, rescatar a su nación por encima de todo y contra todos. Eso está muy bien porque es un mandatario y va a buscar defender su nación por encima de quien sea. Repito, está muy bien para los que están allá. Ahora, en cuestión de migración, las reformas van a ser engañosas porque va a tratar, va a decir, ok, no los voy a sacar, pero tampoco los voy a recibir. Entonces, vamos a ver qué políticas, qué reestructuraciones hacemos para los que ya están, para los que ya llevan años, para los que me sirven. Bien, porque los que no me sirven se van a ir y definitivamente vamos a poner un límite a los que quieran venir. Eso es lo difícil. No estamos hablando de que va a agarrar y va a sacar a todos. No. Va a actuar de una forma inteligente. Me quedo con lo que me conviene, como me conviene. Y entonces, no vamos a tener un villano, sino un líder carismático. Cuidado con los líderes carismáticos porque tienden a transgiversar algunas situaciones. Y cuando menos se den cuenta, ustedes mismos firmaron su sentencia. No estoy hablando mal. Aquí hablamos de que el superpeso tenía los días contados. Ahí está precisamente. Sí, 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 me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente. Y venimos y hablamos de que venía un famoso super dólar. Él tiene que ser muy inteligente para sustentar algo que ya no vale nada, que ya solo es papel. Entonces, viene una alza muy importante. Cuidado, después de esta alza puede venir un sisma. No quiero decir que se repita lo de 1929 y la gran depresión, pero estamos a nada. De él depende que no se repita esta situación. Y para su malestar, o no lo sé, la salvación en gran parte es la comunidad latina. Tiene el doble 10, este año es 9, trae un 4. Sí va a entrar en una cerrazón, va a tomar decisiones aún en contra de lo que le sugieran. Va a ser una persona aferrada, necia, confiada y él mismo lo va a decir. Sí, prácticamente Dios mismo me eligió, porque lo tiene muy presente y va a ocupar mucho también la cuestión de la religión. ¿Qué no es que verás y le iba hasta la Virgen de Guadalupe? Bueno, de la Virgen de Guadalupe por ahí tengo un live y ustedes que me siguen, hace un año les dije, y ahí lo pueden buscar en mi canal de YouTube, que la Virgen de Guadalupe era un signo de una cuestión preocupante y que la iban a utilizar nuevamente. La Virgen de Guadalupe se aparece en 1531, para el 2031 cumple 500 años. La Virgen de Guadalupe es liberación, transformación. Cuidado, porque puede venir una intervención extranjera en medio de todos estos conflictos de violencia. ¿A Estados Unidos? No, aquí. Ah, qué la fregada. Entonces, por eso, tal vez nuestra administración se vaya más para el BRICS que para acá. tiene que tomar una decisión determinante en menos de dos años, que es cuando el mundo se transforma. Donald Trump sí está en riesgo, porque lo van a seguir atacando, atacando entre comillas, y puede haber otro atentado. ¿Te acuerdas que aquí interpretamos el atentado antes? Bueno, pues puede venir otro de estos ataques de falsa bandera, porque la manera que tiene Estados Unidos de sobrevivir en su economía es creando estos ataques de falsa bandera. No lo digo yo. Consulten esos ataques ahí en el buscador y ahí lo verán. Entonces, estamos en riesgo, y están en riesgo ellos, porque esta administración está acostumbrada a veces a sacrificar a los propios para seguir siendo una potencia. Cuidado, sus días están contados y va a tener que doblegarse, porque por aquí estamos amenazando muy fuerte. Y muy probablemente, todo indica que en México está más a la cuestión del BRICS, que son, simpatizan más con esas ideas, simpatizan más con esos modelos económicos. Esta agrupación de poder en la que está Rusia, Brasil, de la que hablábamos en la entrevista pasada, que amenaza a la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de un sisma. El mundo después de él se divide en dos bandos. Se divide la Unión Europea, se divide también nuestro país. Y entonces, para el año que viene, iniciamos con una cuestión un poco complicada económicamente. Va a durar, sí, pero con riesgo. Puede que haya una enfermedad grave a mediados, o repito, otro atentado, esto entrecomillado, hacia su administración. Oye, amigo, Jade Hayek, saludos, Gus, al numerólogo, me quito el sombrero, sigo esperando que me reagende. Sí, te va, ya le dije, ya le dije. Oye, antes de pasar con Ernestina Sodi, la hermana de Thalía. Eduardo Garfield, hacer lo que ocupamos, que Trump haga, que saque a los que no contribuyen al país, que ayude. Bueno, X. Eres la persona que menciona lo mismo que Donald, dicen ayer y Rivero. Ayer Donald dijo que dijeron que era el elegido de Dios, ya lo dijo. Patricia Cabrera Peralta, ¿cómo no podemos ayudar a los que tenemos aura roja, por favor? ¿Cómo nos podemos ayudar a los que tenemos aura roja? Bueno, recordando esto, cuidado, porque lo hemos mencionado y quienes me siguen, lo hemos mencionado aquí. Y si dicen que ayer ya lo dijo, cuidado. Quien se autoproclama elegido de Dios, no es un elegido de Dios. Porque los que son elegidos no lo dicen, lo callan. O sea que hay que temer a esas situaciones. Y otra cosa, quien se autoproclama elegido de Dios, no tiene miedo a nada, ni a Dios mismo. Entonces, quiere decir que está bien respaldado y que está dispuesto a todo. Con tal de que su poder, de que el dólar y de que este país siga siendo una potencia. ¿A quién, a quiénes y a qué naciones va a sacrificar y en qué naciones va a querer intervenir? Desafortunadamente, México está en su lista negra. Entonces, no es que a partir de mañana y ¡ay, no, no, no! Es un líder carismático que sabe muy bien crear sus estrategias. Y repito, las explosiones en el sol, como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, nos van a dar un indicativo muy grande de esto que viene. Si vuelven a haber explosiones en el sol, entonces México tiene que tener cuidado en las decisiones que va a tomar para no dejarse absorber, someter e incluso regresar a lo que vivimos hace algunos siglos. Intervenciones que no tendrían por qué haber. Amigo, vamos a borrar eso, por favor. Si borrémoslo para que no se cumpla. No, pues nadie entiende, Alejandro. Ni tú, creo. No, sí, no. Quien recibe consulta conmigo. A ver, amigo, ¿a quién tienes esto? Lo que pasa es que, mira, voy haciendo rayones por lo mismo que voy conectando y quien recibe consulta conmigo, sus hojas terminan rayadísimas. No, no, yo con Talina Fernández tenía un montón de rayones tuyos. Ay, mi querida Talina Fernández. Que en paz descanse un beso hasta el cielo, mi Talina. Entonces, vamos con Ernestina. Ernestina Sodi, hermana de Talía, 64 años, con doble infarto. Sí, tenemos por ahí el video, ¿verdad? Y perdón, Gustavo. Veinte días, veinte días ya en terapia intensiva. Y este, y vamos con, ¿con qué video? El video de Ernestina. Ok. Vamos a, suelta el video de Ernestina, por favor. Tope. Los dolores de cabeza, los derrames cerebrales y las cuestiones de infartos o preinfartos van a estar a la orden del día a partir del 2 de octubre hasta el 2 de diciembre. Esperemos no tener esas noticias en el mundo del espectáculo o en el mundo empresarial. Que, que, es que, va, hay que ser claro, quizá no, no da las mejores noticias, porque las noticias no son fresas ni rosas, ni es un viaje por los universales. Tope. Ok. Lo dijo. Es que no, en serio, no, no lo puedo creer. O sea, vaticinó, vaticinó esto. A partir del 2 de octubre al 2 de diciembre, infartos cerebrales, infartos, amenazas de infartos. Y es la situación que tiene ella. Incluso dijimos, esperemos que en el espectáculo no se ve. Y por favor, cuidado, no se estresen. De verdad, dejen cosas a un lado. Dejen rencores a un lado, porque esta amenaza está terrible. Yo sé que a veces es tan bueno es que te vaya muy bien en la vida y quieras agarrar, 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 como tan malo es que te venga una racha mala una tras otra, tras otra. Por favor, valoren verdaderamente a su familia, a los seres que aman y hasta dónde está mi capacidad. No la rebasen, por favor, porque para muestra basta un botón y aquí tenemos la situación de Ernestina. Ok, bueno, habíamos dicho que la letra J, la letra S y la letra A estaban marcadas todavía hasta finales de noviembre. Correcto. Apellido Sodi, letra S. Bueno, aquí tenemos dos dieces atravesados y varios seis que nos indican los riesgos de vida. ¿Qué pasó? Los riesgos de vida, ahí estamos bien, los riesgos de vida que Ernestina enfrentó. No sé, yo hablo de números, pero antes del secuestro seguramente hubo otro riesgo. Ella desde niña o a muy temprana edad o mientras su mamá estaba en estado de buena esperanza, es decir, mientras la estaba esperando, probablemente hubo emociones muy tristes o estuvo en riesgo incluso de que ella no llegara. Eso solamente lo sabrá la intimidad de la familia. Pero ella estaba destinada desde ese momento. Ernestina absorbe toda la tristeza, la ansiedad, el abandono, todas las emociones negativas desde el embarazo. Yo me atrevería a decir que por los números pudo haber estado en riesgo antes de nacer y en una primera edad. A lo mejor fue muy sensible en cuestiones de alergias, de enfermedades. A lo mejor fue la más débil en cuanto a cuestión inmunológica de las hermanas Sodi. Eso solamente ellas lo sabrán y lo hablo con respeto. Luego tenemos el siguiente acontecimiento que es el secuestro. Luego este acontecimiento que es la situación en la que se encuentra. Si analizamos, aquí hay un cero que es el primero, otro cero que es el segundo y otro cero que es el tercero. Ya no hay más ceros. Eso es una señal de alarma. Quiere decir que esta puede ser la situación final. Si nos vamos a lo que hemos dicho de lo que iba a suceder e incluso todavía este fin de semana yo les comenté que iba a haber recaídas con todos los que están luchando en una situación así. Incluso hubo una recaída con Daniel, etcétera. Con mis sueños y corazón. Porque este sábado que fue precisamente primero de noviembre, dos de noviembre, perdón, hablamos de esas recaídas que venían con la famosa luna llena de escorpio, que eso también es otro tema tremendo. Entonces, aquí necesitamos reconciliación, perdón y estabilidad. Días determinantes. Se acerca el mes 12. Todavía estamos en noviembre. La próxima semana es determinante para tomar una decisión. 15 días para que regresemos o para que nos valoren con otra decisión. Estamos entrando en una semana determinante. Su familia lo sabrá. Aquí es importante que haya reconciliación y perdón total. Entonces, si alguien no la ha ido a visitar o se resiste, es importante que lo haga. Porque de esa situación depende tomar una decisión. Es un número 10, es un número de riesgo, es un número de secuela y es un número fatal. Esperemos que en estos, en esta semana, a más tardar 15 días, tiene que haber una muestra determinante y un resultado determinante. Y ya lo estaremos viendo en el espectáculo. Señor numerólogo, yo me tengo que ir. Y se va a quedar Jessica en mi lugar porque me están esperando en un minuto. Cambio mi destino ahorita, pero como siempre, muy impresionado contigo. Gracias, Gustavo. Ya sabes, mi amistad y lealtad. Amigo querido, mi cariño para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Ahorita Jessica va a leer todas sus llamas, no se preocupen. Y todos los mensajes de ustedes, todos los mensajes de ustedes. Pásale, Jessica. Iba a mandar el minuto, pero mejor que pase Jessica y continuamos con el señor Alejandro Fernando. Gracias, Gustavo. Gracias. Entonces, bueno, el nombre de Ernestina tiene que ver con la carga generacional. Cuidado con los nombres que elegimos. El INA, la letra N, un sacrificio al final. Seguramente ella fue la más, un poco la más débil en cuestión de enfermedad, en cuestión sentimental. Y eso nos lo van a decir. De hecho, en de primera mano hicimos los números de Thalía y dijimos que iba a enfrentar una prueba familiar. Y la hemos visto aquí. Para Thalía dijimos también que venía un sisma muy fuerte. Y aquí empieza. Entonces, ¿quién es la sucesora de todo esto? Ella. Incluso también hicimos los números de la señora Laura en de primera mano y dijimos que saldrían verdades a la luz, conflictos y pruebas de familia. Todo coincidía a que enfrentarían esta situación. Entonces, aquí el perdón es indispensable para tener un resultado definitivo. Y repito, en las próximas, en esta próxima semana vamos a ver. Ojalá y sea una recuperación milagrosa porque eso es lo que pedimos. Y hablamos de números. Ni juzgamos, ni decimos, ni sentenciamos. Simplemente analizamos los números. Pero habría que entender por qué ella recibe toda la carga matriarcal de esa. Ni siquiera Thalía es la heredera del matriarcado de ellas. Es Ernestina. Entonces, a quien le va a pasar el legado de esta energía no va a ser ni siquiera a su hija. Va a ser precisamente a Thalía porque trae la T. Y el año que viene, bueno, a partir de diciembre, la letra T está marcada en pruebas todavía más difíciles que la A, la J y la S. Más difícil todavía de lo que pasamos de J. Ausencias. No, bueno. No quiero hablar de ruinas económicas. La letra T tiene que estar muy alerta para que no la defrauden. Para no tener conflictos en el trabajo y en las ausencias de familia. Y sobre todo en los apellidos, en el nombre y en el apellido. Quien lleve la letra T tiene que ser sabio en tomar decisiones. No estoy diciendo que les va a ir mal a todos. Sí, sí, sí. Pero lo hemos comprobado hasta ahora que el orden de las letras que nosotros interpretamos son así. Ya sucedió esto, entonces cuidado porque la alerta, dijimos, del 2 de octubre al 2 de diciembre. Así que ustedes en casa y nosotros aquí o ustedes en el medio, cuidado porque esta alerta todavía está vigente. Y lo que le pasó es prueba precisamente de esa situación. Ernestina es una mujer que está muy influenciada por el influjo de la luna. La luna de Scorpio. Hablamos del enfrentamiento entre mujeres. No sé si tengan por ahí el video del enfrentamiento entre mujeres. Porque a raíz de eso se soltó lo de Kazoo, los problemas que ha habido en este reality, que se han hablado mal, precisamente de Thalía y de todo esto. Entonces, cuidado porque las mujeres se van a seguir enfrentando, van a seguir defendiendo lo suyo. Y ya hablaremos del año nuevo chino que viene de la serpiente de madera. Ok. Porque es el año de la mujer que defiende lo que es suyo, de la mujer que quiere cobrar venganza. Ok. En lo político, en lo familiar, en lo personal y en lo laboral. La mujer que quiere cobrar venganza y que ahora sí dice, no más, tengo que hacer por eso. Las mujeres, si hasta ahorita veíamos que venían con un enfrentamiento, pues a partir del año que viene, es un año en el que el grito de ya basta, se va a ser más evidente. Y van a salir muchos casos de los que no teníamos ni idea que podían existir. Entonces, esto es el preámbulo de lo que viene con la serpiente de madera. Ok. Lo de Kasu es nada más el preámbulo, como dijimos, mujeres que van a tratar de limpiar su imagen, que van a defender lo que es suyo, que van a estar vulnerables. Lo dijimos en la luna llena de octubre, a los ocho días que sucedió, que empezaron estas situaciones. Entonces, cuidado también en ese aspecto. Ya tenemos el video, ¿lo recordamos? A ver. Por favor. Divas, arranques, sobre todo en las mujeres, la cuestión de defender su, es que miren, defender su territorio se escucha un poco grave, pero vamos, es para que se entienda. Defender lo suyo, su cuestión profesional, su cuestión familiar, esta luna, que vamos a entrar a ese tema, va a alterar mucho a las mujeres y van a estar un poco más dominantes. Y van a querer defender lo que consideran que es suyo, tanto laboral como sentimental, bueno, en todos los ámbitos. Entonces, debemos prepararnos en familia, debemos prepararnos también en el espectáculo, porque esto viene a acrecentar un poco más estas actitudes en algunas personas del medio. Lo dijiste clarísimo. Que ha sufrido, que ha sufrido vejaciones, que estaba enfrentando situaciones legales para que limpie su imagen, para que demuestre su inocencia y para que restaure, muy importante lo que decimos, para que restaure su dignidad. Ok, qué bonita. Lo que pasó con Kazoo y todo esto, pues fue después de esta luna. ¿Y qué va a pasar? Nosotros aquí también dijimos que esta relación iba a pasar por esas pruebas y que nos iban a tener que demostrar que se casaron por amor y que no se valía rajarse a la primera. Y ahí la llevan, porque no se han rajado a pesar de todo. También dijimos que cuando estén decididos al embarazo, y esto tienen que tener cuidado por problemas en los embarazos, porque cuidado, a partir de mediados de noviembre y durante todo el 2025, son embarazos no logrados, abortos, pérdidas. Está marcado por eso. Y mira que nos estamos anticipando mucho a las interpretaciones del 2025, pero por ser serpiente de madera, puede haber situaciones. Así que las mujeres que estén embarazadas, por favor, a cuidarse y hacer caso, porque a veces te dicen reposo. Ay, no, no es cierto, yo me siento bien. No. A llevar a cabo perfectamente todas esas situaciones, porque sí, se desata una situación muy complicada en ese aspecto. Oye, amigo, hay muchísimas preguntas y muchas dudas precisamente sobre lo que acabas de decir de la letra T. Que preguntan, ¿es la letra T al principio, en medio, o como eso? Solo los que van al principio, ¿no? La letra T en el apellido. Al principio. En el apellido. O sea, en el apellido, por ejemplo, si eres Torres, entonces hay que estar bien sustentados, porque puede venir una situación. O sea, si llevas la letra T, tienes que ser justo, tienes que pedir sabiduría de tomar decisiones, porque pueden ser malinterpretadas y porque te puedes poner la soga al cuello tú mismo. Cuidado con la letra T. Y esto es a partir de el primero de diciembre, todavía de este año. No digo que a todos les va a ir mal, pero es, por ejemplo, me proponen una asociación con quien me voy a ir, invierto o no invierto. Me llegó un chisme, ¿a quién le hago caso? O sea, tenemos que ser sabios, tenemos que pedir sabiduría para tomar decisiones. No estoy diciendo que les vaya mal, porque muchos se van por ahí. No, no es así. Mira, Rael Cora dice, ¿qué protección para los hombres o es lo mismo que de las mujeres la pulsera de Hasper y las letras en collar? No, para los hombres, de preferencia, lociones con tonos de madera, amaderados. Del lado izquierdo. Y quien es, quien profesa la religión católica, pues encomendarse a San José. Va a ser muy, muy, ya después hablaremos del año que viene, el santo jubileo. Vamos a hacer un especial, ¿no? El año de la esperanza, no, 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 no te imaginas. Hay que hacer un especial de fin de año. Es, es, es demasiada información. Ahorita algo importante, las mascotas, cuidado. Oye, es cierto. Las mascotas pueden enfermar, se pueden deprimir, pueden dejar de comer, entonces sean cuidadosos con la decisión que van a tomar en cuanto a llevarlos al médico veterinario, etcétera. Porque pueden estar deprimidos, puede haber pérdida de mascotas también, porque ellos están absorbiendo toda esta situación negativa. ¿Y cómo los protegemos entonces? Pues encomendarlos a San Francisco de Asís es, es, es muy importante ponerles una correa roja y tenerles paciencia y tratar de que permanezcan en el hogar. Que, que vamos a internar, que vamos, que permanezcan en el hogar. Es muy importante que sientan la calidez. Las envidias, las manifestaciones de odio, los trabajos de daño, de brujería, existen, quieren alterar el orden divino. Las mascotas lo van a recibir. Y después de eso, tenemos que estar más que nunca en oración, porque la envidia, el rencor, el odio, se va a manifestar mucho más y ahora sí va a ser más evidente. La buena noticia, vamos a poner un alto a todas esas situaciones, porque se va a volver tan evidente que estos meses son para poner alto a esa situación. Oye, pero entonces, a ver, las mascotas las protegemos con ya rojo. Nosotros, ¿cómo nos protegemos? Con nuestro, eh. Las mujeres con el jasper rojo. Con el jasper o pulsera o anillo de, de plata. Pulsera, anillo de plata. Tuvimos la luna llena en escorpio, que fue tremenda y que incluso aquí, que ustedes así lo compartimos, ¿te acuerdas del programa que grabamos? Que dijimos que en noviembre íbamos a tener tragedias por lluvia, que hasta dijiste, ¿cómo crees que en noviembre todavía lluvia? Pues miren lo que pasó en España, que hice un live yo en mi Instagram, en el que les dije que a raíz de esta tragedia en España, venía un sisma político muy fuerte y económico, más fuerte que el que vivieron la última vez, eh. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, ya vimos que después, que le aventaron lodo a la realeza y todo este sisma político. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el triunfo de Donald Trump? ¿Qué significa el Briggs? La muerte de la realeza. Tiene sus días contados. Así que vamos a tener noticias de enfermedad y muerte en las casas reales que todavía quedan. Porque ese va a ser un simbolismo de que ya no están vigentes y que ahora nuevos líderes se proclaman por encima de los que creían eran un linaje real. Se acaba la historia de las casas reales. Todo está muy fuerte. Eso está preocupante, eh. No, es, 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 es terrible porque vuelvo a lo mismo. Ya no son las familias, la realeza, ahora son líderes carismáticos que nos vienen a decir, yo soy elegido. Y recuerda que a veces una persona que lo cree, lo cree de una forma tan fuerte. Ahora, recuerden, Dios permite el mal para sacar un bien mayor. Por todo lo que vamos a decir, les digo, por todo lo que vamos a ver, perdón, les digo esta frase. Dios permite el mal para que venga un bien mayor. Ay, que así sea, ¿no? Pero nos toca ir a la etapa de que permite el mal. ¿Llevamos mucho tiempo? No, lo que llevamos es, por ejemplo, lo que les dije de España. ¿Te acuerdas que aquí habíamos hablado del video de Lil Nast, de las inundaciones, del nuevo comienzo, del arca de Noé, que venía todo esto de las inundaciones y que dijimos que incluso eso podía estar manipulado? Pues ahora internet está inundado con teorías de que la famosa Dana, en Valencia, fue provocada. Imagínate. Y a mí no me cabe duda de que después de esto, si después de esto España entra en una crisis económica, social y política, definitivamente no tengan duda, es provocado. Y es fuerte lo que decimos aquí. Pero es opinión personal. Repito, ni tengo la verdad absoluta, ni estoy promoviendo esto, es hablando desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia a lo mejor, es mi opinión. Pero el tiempo, en muchas cosas, nos ha dado la razón. Entonces, quien quiera atacar, quien quiera opinar de forma despectiva, hiriente, primero que revise todo lo que traemos detrás. Que haga un balance y entonces que emita su juicio. Y una vez que emitiste tu juicio, repito lo que dije al inicio, muévete, levántate, no ataques, no opines desde el confort de estar sentado. Haz algo, te queremos ver aquí, sembrando amor. Yo no puedo dar otra, yo te podría decir, no pues, con Donald Trump viene una etapa de prosperidad, de benevolencia, de, no lo percibo, no es así. Ni no vas a decir mentiras tampoco. Y después la gente va a decir, no nos dijiste que venía abundancia. Yo digo lo que interpreto, lo que yo interpreto. Oye, mira. Con todo respeto. Claro, Mónica Calvo dice, ¿cómo proteger a nuestros hijos adolescentes y adultos de la negatividad en general? Bueno, los adultos mayores entran en una etapa difícil. Eso es, qué bueno que lo mencionan porque también nuestros adultos mayores entran en una etapa difícil y vulnerable en este 2025. Entonces, hay que apapachar, cuidar, procurar a nuestros adultos mayores a partir de 60 años, porque están en riesgo. Todo tiene que ver, la muerte de la monarquía, todo esto tiene que ver con los viejos robles. Entonces, ¿cómo poder protegerlos? Bueno, las mujeres, repito, el jaspe, también recomendé la turquesa, recomendé la plata. Esto a nivel general, cuando tienen una consulta conmigo, bueno, pues damos situaciones específicas, pero a nivel general se pueden proteger con eso. Y en su casa, por favor, de aquí a lo que resta del año, los colores son amarillo y morado. En Navidad, sí, por ley, ya hablaremos de eso, son verde y rojo, pero solamente nochebuena. Pero el color es amarillo y morado. El morado es una transformación positiva, es la expectativa, la espera, lo que yo en mi fe, en mi corazón, en mi espíritu, creo y siento. Entonces, una vela morada encendida a partir de este mes hasta que termine el año y principios del otro, morada y amarilla, son fundamentales también como protección contra todo ese daño y ese riesgo. Pero el árbol es morado, ¿no? Los colores para Navidad siempre en velas y en mesa siempre y en la religión son rojo y verde. Pero para decorar el árbol, la corona, la casa, morado. Morado porque es la transformación y la protección. Oye, ¿y hay alguna recomendación? No sé, se me ocurre. ¿Alguna fecha específica para poner el árbol? O si ya lo queremos poner ahorita es muy prematuro, ¿recomiendas esperarnos hasta diciembre? Bueno, yo recomiendo esperarnos a diciembre porque acuérdense que noviembre es el mes dedicado a las ánimas y sobre todo este año. Este año noviembre está muy fuerte, entonces es el mes dedicado a las ánimas del purgatorio. Entonces, encender las velas, todo lo que ya platicamos y recomendamos aquí. Ya que termine noviembre, entonces sí, a partir del 3 de diciembre, hacer todo lo de Navidad. Pero el mes de noviembre es para seguir recordando a los fieles difuntos, encomendarnos a las ánimas del purgatorio, quien tenga fe en esas situaciones. Y lo más recomendable es a partir del 3, en este año, a partir del 3 de diciembre. Ok, porque ya mucho ya queríamos poner hasta el arbolito. Oye, dice, soy la ritual del pez para el trabajo. Ya lo he dado, ya lo has dado muchas veces. Si ya lo, búsquenlo aquí en Gustavo Adolfo Infante TV, ya lo hemos dado. Sí. Entonces, si no, ya después lo voy a recuperar, lo voy a transcribir, lo voy a postear también en Instagram. María Rosas, ¿pueden las veladoras tener aroma o no? Pues de preferencia sí, no hay ningún problema. Ok. Gabriela Cruz, Alex, ayúdame con mi sueño. Es un tipo inundación, pierdo mis zapatos. Una persona me pide que viste elegante y estando en una iglesia pasa un fuerte terremoto. No, hombre. Qué terrible pesadilla. Angie Guerrero, ¿qué significa que mi medalla milagrosa se puso? Bueno, la medalla milagrosa, precisamente en noviembre es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que aquí les voy a estar compartiendo. Ya saben que fuimos a París, a la calle de Bach, ahí donde están las hermanas de la caridad, que es un lugar verdaderamente lleno de paz. ¿Y qué significa que se haya puesto café? Bueno, que efectivamente está cumpliendo con el objetivo y está absorbiendo ese daño que tu cuerpo podría absorber. Entonces, se está librando sobre todo de un riesgo de que tu cuerpo genere alguna tumoración en específico. Ya ves que yo casi no doy cuestiones así, pero en esta vez es en específico. En lugar de que tu cuerpo genere alguna tumoración, lo está absorbiendo la medalla. Hay que agradecerlo. Claro, oye, dice Selene González, los de la letra A, S y J, ¿ya se acabó el riesgo? A finales de noviembre. A finales de noviembre. A finales de noviembre. Bueno, todavía tenemos a Ernestina Sodi, apellido S. Ok, Ángela, ¿qué significa que se me haya roto un perfume en casa? Híjole, bueno, tiene dos cosas. Cuando se te rompe un perfume en el lugar de trabajo, es que los días están contados. Para bien, para bien. Ah, ok. Porque a lo mejor viene un ascenso o te vas a un trabajo mejor. Cuando se rompe en casa, quiere decir que vienen noticias de alguien que se aleja, de alguien que decide irse, o puede haber alguna situación de, tienes a alguien muy cerca de ti, familia, que no le, bueno, pues envidia, que no le gusta cómo estás. Entonces, sí absorbió un daño de trabajo negativo y por eso se reventó el perfume. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación, ¿eh? Ok, David Tostado, tengo que vender mis cosas del hogar, me cambio de casa por urgencia. ¿Algún consejo para que se venda más rápido? O sea, para que se venda más rápido una casa. A la Virgen de Loreto, siempre la recomiendo y aquí ya muchos han tenido testimonios de la Virgen de Loreto, que es verdaderamente, pues rápida en esa situación. Que lo del perfume, rápidamente te cuento una anécdota en Sal el Sol, que se rompió un perfume y estaba yo con Talina Fernández. Yo llevaba mi loción, siempre traigo mi loción conmigo y de repente se rompe ahí en el set. Así de la nada. Ajá, y la llevaba el chico de arte, creo que era. Dice, no, pues perdón. Y me dice Talina, dice, ¿qué significa? Es que Talina era... Sí. Y le digo, significa que todos los que ya están aquí ya no van a estar. Y todo esto va a cambiar y todos se van. Y así fue Alejandro. Y a la semana renuncia Andrés Tobar y sale toda esta cuestión. Y ella me dice, dice, pero nos vamos físicamente o le digo, no, se van de aquí. Y ella me lo... O sea, ya lo tenía presente y dice, es que yo sé que yo solo... No solo me voy de aquí, me voy físicamente. Yo tuve unas conversaciones con Talina muy duras, muy fuertes y las llevo en el corazón. Y muy difícilmente platicaré otras cosas. Pero esto, si lo puedo platicar, me dice, es que yo sé que no solo me voy de aquí, mi amor. Ya ves cómo era ya. Sí. Yo sé que no solo me voy de aquí, mi amor. Yo me voy, pero me voy para siempre. Dice, yo lo sé. Y le digo, bueno, vamos a esperar que no sea en este momento. Ya la abrazaba, la calmaba. Pero sí, a la semana todo cambió ahí. Que tenemos unas anécdotas del sale. Buenísimas. Que ya con el tiempo platicaremos. Ok, oye, Jade, no encuentro tu pregunta, Jade Hayek. Ya se me perdió. Michelle Mendoza. Jessy, por favor, ¿qué se hace después del año de recomendaciones que nos da Fer para sanar? ¿Qué sigue? Pero, ¿cómo del año de recomendaciones? Ah, sí, después del año de recomendaciones que nos da Fer. Ok, si recibiste una consulta y te refieres a eso, bueno, hay que valorar lo que se cumplió, los progresos que llevamos y lo recomendable es tomar otra consulta o, si te funcionó, que es lo que tiene que ser, continuar con esos rituales y recomendaciones. Mel, venga, ¿la qué significa que salvo unos peces en el metro? Si en el metro me subí y estaba tirada. Ay, no, ¿cómo? ¿En serio? Jacqueline, esa me ayuda para un ritual que un familiar deje de tomar. Híjole, hay algunas preguntas, fíjate precisamente de eso. Tengo uno muy bueno y lo voy a escribir, se lo voy a pedir a Lupita. Lupita, si nos estás viendo, yo le di una recomendación para que dejara de tomar y sí, ¿eh? ¿Y qué se puede hacer? Voy a pedirle a ella que me pase por el escrito porque se lo di, pero es muy bueno ese ritual, lo vamos a publicar después porque quiero, es que hay veces que la información así como que te llega y es en el momento, ya a veces a nosotros se nos olvida, pero ustedes me hacen favor, ah, es esto, 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 hay mucha gente que toma nota, que quien ha tomado consulta conmigo sabe que me empiezo a hablar, 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 hablar y no me callo y ya ellos se quedan haciendo así, perfecto. Entonces muchos hasta graban ese momento porque es demasiada información. Ok, dice Roxy Sánchez, ¿qué día ponemos la vela del docenario? La vela del docenario quedamos que los días 8 porque estaba dedicado a la rosa mística y esta vez, pues, vamos a encender para el año que viene, va a estar dedicado precisamente a la Virgen, fíjate, la Virgen de la Esperanza es la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, la Virgen de la O, la Virgen de la Expectación, la Virgen del Patrocinio, que también es este mes. O sea, tenemos este mes lleno de cosas, de verdad, muchos dicen, es que, ¿qué hacemos contra todo esto? Pues, oración, fe y disciplina. Es lo que tienes que hacer y es lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces, vamos a tener varias recomendaciones. Bueno, y además el viernes, nuestro querido Alejandro Fernando también estará aquí, ¿verdad, amigos? Pues aquí estamos. Que hacen, nos acabó el tiempo como siempre, pero el viernes lo seguimos. Aquí seguimos con más temas que quedaron falta, que, bueno. Hicieron falta. Hizo falta tocar, pero pues siempre con mucho gusto y pues esperemos que sea para bien lo que se interpretó, lo que sucedió y lo que se ha interpretado para futuro. Esperemos que todo sea para bien. Amigo, ¿dónde te encontramos? En todas las redes sociales, en YouTube, Alejandro Fernando Numerólogo. Ahí están las meditaciones, los rituales. Visiten el canal. Ahí está toda esta información. En Instagram como Alejandro Fernando Guión Bajo Numerólogo y en TikTok también como Alejandro Fernando Numerólogo. En todas las redes sociales, en el buscador, tú pones Alejandro Fernando Numerólogo y aparecen todas las participaciones.